San José de la Montaña te ofrece una experiencia inolvidable en medio del paisaje verde y la tradición lechera. Recorrer los bosques de niebla y contemplar el amanecer de este frío paraíso es mágico. Estar más cerca de las estrellas y sentir la conexión con la naturaleza y la vida en el Páramo Santa Inés es indescriptible. En esta fábrica natural de agua a 3.550 metros de altura encontrarás el Valle de los Frailejones, las cavernas de Santa Bárbara y los lagos de Congo. Enamórate de la calidez de su gente, visita sus fincas y vive la experiencia del ordeño. Recorre sus cultivos de papa, frígol y cebolla. Pesca y deleítate con una deliciosa trucha arcoíris. Por supuesto también debes probar los pandeyucas y besitos josefinos. Camina por las calles de uno de los pueblos más bien trazados de Antioquia. Observa las bellísimas casas que conservan la arquitectura republicana y la majestuosa iglesia del perpetuo socorro que alberga una enorme riqueza histórica. Entre frailejones, orquídeas, colibríes y vacas, pasando por bosques de pino y roble, descubriendo miradores naturales, experimentando la cultura agrícola y practicando senderismo, descubrirás la magia de San José de la Montaña, el paraíso verde del norte antioqueño. Antioquia es mágica. Unidos. Gobernación de Antioquia.